Llega Alberto Pedraza, llega desde la Ciudad de México Alberto Pedraza y su Guaracha Sabrozona Si, este domingo 3 de abril, el señor Alberto Pedraza El fundador de la Dinastía Pedraza Quiero bailar muchachos, la Guaracha Sabrozona Llega desde la Ciudad de México, llega Alberto Pedraza Llega Alberto Pedraza Acompañado de los sonidos más taquilleros Sonidos son cubanéis, de Ciudad Mesa Sonido halcón, super dengue y sonido latin power Recuerda, domingo 3 de abril, Alberto Pedraza En el Calentano Nightclub, única presentación en charlo Alberto Pedraza, venta de boletos en el restaurante mexicano Las Margaritas de Monroe, con Manolo en Pastelería Las Delicias Y Estética y Bonnie Nelly de Charlo Todo confirmado en el Calentano Nightclub 37.46 North Davidson Street Salida 41 del 85 El baile cumbiambero más esperado de la historia Domingo 3 de abril, Alberto Pedraza Informe 704-239-1755 Y recuerda que el sábado, todas las damas entran gratis Caballeros, solamente 10 dolaritos Saludos Ojalá, un saludo Gracias por ver el video.